¿Verdad que usted cree que la oposición y todos los peruanos le tienen miedo a Nadine? No tanto, el término ha sido sacado de contexto. Me parecía extraño que usted le ha dicho eso. La primera dama no estaba en campaña. ¿No está en campaña? Estaba con un alto índice de aceptación popular porque estaba dedicada a lo suyo. Y a la oposición, en algunos medios de comunicación, hablaban de su posible candidatura, de que había que modificar la constitución, o había que modificar la ley, qué sé yo. Y comenzaron a atacarla.